Muchas veces nos dicen que debemos de cuidar de uno mismo, pero no sabemos cómo hacerlo. Y claro, que se nos vuelve complicadísimo porque ni siquiera podemos reconocer las necesidades que tenemos o qué es lo que sentimos. Es más, no sabemos ni qué verdaderamente queremos. Cuidar de uno mismo significa primero que nada saber lo que estoy sintiendo, saber lo que me gusta o lo que no me gusta. Y no solo me refiero a gustos de ropa, de comida, etc. En general es de todo. Saber si me gusta el modo de ejercer la maternidad o paternidad que estoy viviendo el día de hoy, si me gusta la relación que llevo con mi pareja, si me gusta o no el trabajo. ¿Sí me explico? Cuidar de uno mismo significa saber cuáles son nuestros dones y talentos y saber si los estoy poniendo al servicio de los demás. Y si no es así, y si es más, no sé ni cuáles son mis dones o talentos, es muy buen tiempo para empezar a identificarlos. Ahora, si ya sé cuáles son y ya los pongo en práctica con los demás, saber si me gusta o no la manera en la que lo estoy haciendo actualmente. Saber si podría mejorar en algo o podría cambiarlo o podría dejarlo así, porque es la manera en que me satisface. Serían muy buenas preguntas. Cuidar de uno mismo significa hablarte con cariño, con respeto, tenerte paciencia, como lo harías con un niño que está aprendiendo a caminar, a hablar o escribir. Cuidar de uno mismo es comer saludable, es hacer ejercicio, es buscar tener una relación sana con las demás personas, es hacernos un check-up anual e ir al dentista, al ginecólogo, con el especialista que necesitemos ir, mejorar la relación con el dinero, así como con la comida, aprender a desarrollar o poner en práctica una nueva habilidad. A veces parece tan sencillo cuidar de alguien más y al voltear a vernos a nosotros mismos y al querer hacerlo con nosotros se vuelve tan complicado y no sabemos por dónde empezar o qué hacer o qué no hacer. Pues bueno, espero que con estos tips te haya abierto un nuevo camino hacia tu cuidado interior. Y recuerda, confía, aprende, sana. Gracias.